¿No te das como guapo hoy, compadre? Tú también, compadre. ¿Qué haces? Qué manos más fuertes, compadre. Gracias. ¿Quieres jugar rojo? No sé. ¿Qué es rojo? Tú te agachas y yo... ¡Venga! No, espera. ¿Qué pasó? Esto no está bien. ¿No lo entiendes? No me importa. Ay, compadre. ¡Mongoberto! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¡Ven para que me ayudes con las bolsas! ¡Ya voy! ¡Odio mi vida! Escúchame bien. Una historia real. Tu esposo no es lo que aparenta. Llena de mentiras. No te creo nada. Valor. ¿Tú no lo entiendes? ¿Qué pasó, compadre? ¡Tenemos que huir! Venganza. ¡Los quiero muertos! ¡Traición! ¿Por qué me rechazas si tú sabes que me deseas? ¡Suéltame! No me toques. Soy una mujer casada. Así me gusta. ¡Rudas! Lealtad. ¡Espera! ¡Juntos! ¡Hasta el fin! Secretos ocultos. Tarde o temprano. Lo nuestro saldrá a la luz. ¡Eres un estúpido! ¡Pero otra vez caí! Una historia donde la tragedia es más emocionante que nunca. ¡No! ¡Ella será solo mía! Y los secretos saldrán a la luz. ¿Mi amor? Pasión de compadres. Muy pronto.